Hola, antes de 2004, Internet Explorer era el navegador más utilizado para la época, pues salieron de una guerra de navegadores, de la cual y por poco, Microsoft termina en una millonaria pérdida económica debido a las demandas anti-monopolio dadas por Java y la propia Netscape. Durante esa época, Jeff Chen creó un navegador basado en el proyecto MyIE y a su vez en Explorer. Disponible para Windows 95 en adelante, este navegador de origen asiático se llamaría MyIE2. Más tarde se lo renombraría como Maxton, además de que se le añadirían funciones extra como soporte para extensiones, un servicio en la nube para la sincronización, etc. Eventualmente, este proyecto recibiría grandes inversiones y reconocimientos antes de su rebrand como Maxton Cloud Browser. Este se lanzaría también para Mac, Linux, dispositivos móviles, una versión basada en Chromium para el canal beta y hasta una colaboración con Pioneer. Todo iba normal y es en ese entonces donde se iba a lanzar la versión 5, pero poco a poco todo empezó a caer. Investigadores de Fidelity Cybersecurity y Exatel descubrieron un envío de datos por parte del navegador. El estado del bloqueador de anuncios, sitios visitados, búsquedas y aplicaciones instaladas fueron enviadas a servidores de China ubicados en la ciudad de Beijing, todos sin cifrado de datos y a través del protocolo HTTP, dejando vulnerables a varios usuarios de este navegador a ataques de intermediarios en caso de un hackeo. Si bien Chen aseguró haber resuelto el problema, ya no se volvería a hablar del mismo. Estamos en 2023. Han pasado 7 años tras lo ocurrido y 2 años tras la publicación de Maxcon 6. Si bien la reputación del navegador no ha vuelto a ser la misma tras dichos acontecimientos, parece que con esta versión se pretende cambiar el enfoque de este navegador. ¿Acaso vale la pena como en la década de los 2000? Este se puede descargar desde su sitio principal. En él se cuenta con información sobre funciones y comparativas, además de soporte por parte del equipo encargado. Para mi sorpresa, el botón de descarga en realidad redirige al Jitcap de Maxcon en donde se debe seleccionar el formato deseado, ya sea versiones de 64 u 86 bits, así como versiones portátiles o el código fuente. El instalador pesa 98 megas, por lo que puede catarse más bien de un instalador offline. Al ejecutar, nos pedirá aceptar los términos de licencia, además de configurar al navegador como predeterminado. Después nos preguntará si queremos utilizar BrightVPN, un servicio gratuito de VPN para finalmente continuar con la instalación. Al finalizar, Maxcon abrirá una página de bienvenida en donde nos pedirá importar marcadores, sincronizar datos con la Maxcon account, conocer las funciones del mismo, instalar Maxcon en dispositivos móviles y cambiar o instalar temas y extensiones desde la Maxcon Store. Esto es curioso, en la nueva pestaña de Maxcon se puede asumir que gasta más de 200 megas de memoria RAM y gráfica al ser más modernizada, así como un poco menos en Maxcon Now, pero lo curioso es que el consumo se baja increíblemente al ir a Google. Al optimizar el navegador este empieza a consumir la mitad, pero también unos asombrosos 76 megas al menos para la página principal de Google, algo bastante notorio. Pero sí puedo detectar que la función del clima de la nueva pestaña no funciona, eso es todo. De resto, puede suspender automáticamente pestañas en segundo plano así como configurar qué sitios pueden acceder a esto. Por el lado de la rapidez, este puede precargar páginas, además de que desde su cambio a la versión 6 ya no utiliza WebKit junto con Trident, por lo que gracias al motor Blink de Chromium, este puede cargar páginas tan rápido como si de un Chrome se tratara, recordando que depende de la corrección a internet. En cuanto a la apertura, bueno juzguen por ustedes mismos, pero en mi caso yo considero que está un tanto más tosco, al menos para el acto de cargar la página principal. ¿Cómo lo explico? En lo personal, yo no usaría este navegador como uno privado, ya que no se actualiza con frecuencia, lo que lo vuelve más vulnerable que incluso Chrome, digo, esas vulnerabilidades no se parchan solas. De resto, aún está el detalle de que fue un navegador críticamente vulnerable durante 2016, lo que ya da como antecedentes unos muy negativos. De paso, según sus políticas de privacidad, tienen derecho a obtener información sobre las direcciones IP, estadísticas de uso y la versión del sistema al usar productos y servicios de Maxton. He oído decir que desconfiamos de los chinos por espiarnos, a pesar de que los gringos lo hacen y no nos quejamos. A ver, si bien Estados Unidos sí tiene una vigilancia estricta en cuanto a los servicios provenientes del país norteamericano, digo, te recuerdo que de haber sido por la ley SOPA del 2012, el 90% del Silicon Valley se iría al queso, olvidamos un detalle. China sigue siendo ese país dictatorial comunista que censura a sus propios ciudadanos y que gracias a internet esto se agudizó. A eso sumemos que empresas como Google, Microsoft, Mozilla, entre otras más, tienen experiencia con respecto a ciberseguridad a diferencia de otras. O sea, no es que no quiera usar Maxton por asemejarse a Chrome, no quiere usar Maxton porque su telemetría es regulada por una empresa que no tiene el mismo nivel de experiencia deseado y posiblemente esté intervenida por un régimen cerrado, además de que no cuenta con canales de desarrollo o inestables a pesar de sí contar con un canal beta y por ende no se va a actualizar seguido. ¿Ven a qué me refiero? Bueno, yendo a terrenos no tan pantanosos, la interfaz de Maxton puede recordarnos mucho a la de Opera, rescatando la página de inicio de baldosas junto con un fondo de pantalla intercambiable, pero también cuenta con una segunda pantalla de inicio llamada Maxton Now. Esta ha estado desde la versión 4 y cuenta con un fondo azulado, publicidad en algunos casos y el speed dial en formato de pequeñas tarjetas blancas, pero sitios como YouTube, Facebook, Amazon y Google en realidad redirigen a sitios alternos como Collections y Google Max. La personalización es bastante similar a la de Microsoft Edge, ya que contamos con algunos temas preinstalados basados en colores, junto a la posibilidad de buscar más en la Chrome Web Store, que por cierto su enlace lleva a la tienda de extensiones de Maxton, pero solo se trata de un sitio de enlaces a la tienda de Chrome al menos para los temas. Por otro lado, su página de inicio se puede personalizar bastante, podemos añadir o quitar sitios del speed dial, cambiar la barra de búsquedas, cambiar el fondo y sus efectos visuales y hasta cambiar el formato del speed dial para que se asemeje al de Chrome, además de que se pueden activar y desactivar elementos visuales como la interfaz o la barra de estado. Las funciones de Maxton parecen ir hacia el lado empresarial, pues este cuenta con Quick Note, un servicio de notas muy similar a OneNote, no confundir con Max Note, el cual puede guardar en carpetas dichas notas. También está Night Mode, una función que reduce el brillo de la pantalla para las noches. Memory Use, la cual muestra el consumo de los recursos de nuestro ordenador. La pantalla dividida, con la cual se puede navegar en dos pestañas a la vez, sin necesidad de desmontar pestañas. Pass Keeper, un Password Manager gráfico pero sin cifrado, yo no lo usaría la verdad. Los gestos, con los que podemos interactuar con el navegador, ya sea con el teclado o con el mouse. La ventana flotante, con la que podemos reproducir videos en ventanillas fuera del navegador. V-Box, la cual no sé qué hace, aunque tiene algo relacionado con la blockchain. El detector de recursos, el cual puede guardar algunos recursos de un sitio web, como si de un descargador se tratara. Y por último está Google Max, el cual es el buscador de Maxton, proveniente de Google, y el cual… luce viejo. De resto, funciones como búsqueda por comandos o la agrupación ya son encontrables en Google Chrome, Edge o Brave. Realmente no te pierdes de mucho si no pruebas este navegador. Opera y Vivaldi cumplen la función de notas sin problemas, además de la pantalla dividida y los gestos en cuanto a este último. Tampoco es una buena opción para aquel que busque privacidad, por todo lo antes dicho. Además de que sí o sí se deben modificar cosas como los accesos directos del Spirit Dial, quizás lo más rescatable sea su consumo, con las modificaciones correctas este puede valer la pena en equipos embebidos, ya que es de los pocos que cuentan con una versión de 32 bits, pero de resto hay mejores opciones, por lo que Maxton puede valer la pena solo si buscas menor consumo, pero de resto… no. Por el momento eso sería todo, ¿qué opinas de este navegador? ¿Aún crees que las políticas de Estados Unidos son tan severas como las de China? Coméntalo aquí abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, así como dejar un pulgar arriba y una radio para un auto. En fin, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!